¿Qué es la divisa? Un verdadero fiasco y que tiene un entrenador de bastante poca categoría, de bastante poca calidad y de muy escasas ideas. Y ayer salió en una conferencia de prensa a decir, yo no me vean a mí como el culpable de todo. Claro que es el culpable de todo. El Cruz Azul, señoras y señores, ha dado un paso de autoridad muy importante en el fútbol mexicano, con un equipo bastante bien dirigido, con un equipo conectado, con un equipo solidario. Con un equipo que tiene un entrenador que sí sabe cómo plantear los partidos, que sí sabe cómo encontrar soluciones cuando hay crisis en el campo, como pasó en el segundo tiempo contra Pumbas en los cuartos de final. Como pasó ayer en el primer tiempo, que le dio una lección gigantesca. Un técnico que no jugó al fútbol, que no jugó al fútbol, que estudió periodismo. A un hombre que lo único que ha tenido de gran estrategia es que se dejen el bigote de sus jugadores. El Monterrey ha sido verdaderamente superado en todos los sentidos y de sumar una sexta, una sexta semifinal consecutiva perdida por parte de Fernando Ortiz, tendrá que haber inmediatamente cambios en este equipo de fútbol que no se merece tener técnicos de tan poca categoría como no se lo merecía el América. Pero bueno, el amiguismo, el nepotismo muchas veces pone este tipo de personajes en el fútbol. Y por el otro lado, bueno, pues ya está todo listo para que se defina, ¿no? Con César Ramos Palazuelos en el clásico de clásicos en el Estadio Azteca como árbitro central y con Fernando Guerrero como árbitro central en el Estadio de la Ciudad de los Deportes para el partido de Cruz Azul contra el equipo de Monterrey. ¿Servirá ahora sí el monitor en el Estadio Azteca o el señor Osses irá evitando hablar de eso? ¿El señor Archundia seguirá evitando hablar de eso? ¿Servirá el arbitraje? ¿Servirá? Porque lo que pasó con ese videíto muy malo, muy mal producido, muy escasa calidad desde la narrativa es que hoy México está viviendo una profunda crisis. No nada más México, muchos lados del mundo, pero en otros lados del mundo están teniendo que reaccionar y lo hacen de una manera inmediata, contundente. Hasta ya en infantino ya habló del VAR. Aquí hay que solapar a los mediocres y manipuladores árbitros del VAR. Iniciamos la acción en cadena. Iniciamos la acción en cadena.